¿Qué es la Asociación de Productores de Arándanos? En una forma conjunta, con una única meta, un único objetivo que era erradicar la plaga. Se trabajó con la técnica de confusión sexual que la adoptaron no solo los productores cuarentenados, sino también todos los productores del departamento Concordia. La técnica de confusión sexual consiste en poner unos dispositivos a X distancia en todo el cultivo, en todos los cultivos del departamento Concordia, que liberan una feromona que es la misma que libera a la hembra para atraer al macho. Por lo cual con esto logramos una nube de feromona que confunde al macho y no puede encontrarse con la hembra, por lo cual no hay reproducción ni proliferación de la plaga. Luego de dos años sin captura, se hizo un tercer año sin técnica de confusión sexual y con una intensificación de densidad de trampas, a lo que llamamos la etapa de descuarentenamiento. Y hoy en el tercer año podemos decir que tuvimos cero captura y somos libres de la obesidad botrana en toda la provincia. La asociación de productores de arándanos se tenía buena relación porque estábamos trabajando en forma conjunta con los centros de tratamiento cuarentenario y sistemas de mitigación de riesgo para determinados países destino. Por lo cual a la hora de informar sobre la captura por primera vez y sobre la técnica que íbamos a usar para erradicar la plaga, ellos enseguida estuvieron con mucha confianza y muy predispuestos a trabajar en conjunto con el organismo. El 50% de la exportación de arándanos de Argentina proviene de la provincia de Entre Ríos. Es muy importante el cultivo en esta zona, además se está atendiendo hacia la producción orgánica, lo que le da mayor importancia a ser libre de esta plaga. Ser libre de esta plaga significa poder hacer tratamientos para mosca de la fruta con frío y no con bromuro de metilo.